Voy a decirte algo, ya no puedo callar Si es que a mí tú me gustas tanto que quiero estar contigo Solo contigo y disfrutar de los momentos que pasamos Tú y yo, tú y yo y nadie más Siempre quiero recordar las palabras que me das Pues valoro lo que dices y me gusta escuchar Esa voz angélica que tienes para mí Esa voz tan especial que quiero para mí Te digo que te quiero porque siento que te quiero Nacé un sentimiento en mí para ti Quiero decirte todo lo que siento por ti Contigo, solo contigo y disfrutar de los momentos Que pasamos tú y yo, tú y yo y nadie más Contigo 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 x